Buenos días, nos encontramos con un problema habitual con estas cajas que es el desconocimiento de la gente que las repara entonces el señor último que la manipuló se encontró que la caja tiraba aceite o la transfer por la unión entre ambas, entonces en lugar de cambiar los retenes cogió y se limitó a poner silicona en la unión entre ellas, entonces ¿qué ocurre? aquí tenemos también silicona que es la unión entre la transfer y la caja entonces ¿qué ocurre? que se crea un canal de comunicación entre la transfer y la caja y entonces pasan a compartir aceites con lo cual eso es fatal, especialmente para la caja de cambios o sea, nunca hay que hacerlo es preferible que pierda un poquito de aceite a que comunique el aceite de la caja con el aceite de la transfer de hecho Land Rover ya lo prevé si hay esa pérdida y diseñó este canal para que caiga por aquí aunque se observa que aunque estén pegadas la transfer con la caja tiene ese canal de desahogo y en todos los componentes de Land Rover está diseñado así tanto la distribución como la carcasa del embrague ¡Gracias!